O sea, la Biblia que nosotros tenemos en nuestra casa no la podía tener porque era propietaria además del saber de Dios. Era terrible. Pero en realidad, todo el proceso del protestantismo en Alemania, del anglicanismo y etc., es un movimiento a su vez religioso pero profundamente político. Profundamente político en el sentido de sacar el poder sobre Dios, que estaba poseído por la Iglesia, sobre el territorio, la señora feudal, y la palabra que se inventa, porque tenés que tener una palabra para esa separación. El ejemplo de la gran separación es todos los líos de Francia. La palabra para la separación y soberanía. Recuerden esto. La palabra, ya estoy entrando en modernidad, ¿se dan cuenta? La palabra para la separación es soberanía. Independiente en lo externo, soberano en lo interno. Independiente de quién, si no había otro estado al lado de la Iglesia. Superior en lo interno a quién, a la Iglesia. El concepto de soberanía, de modem, que es la independencia exterior respecto de otros estados y la supremacía interior, es un concepto para separar la Iglesia y el Estado. En esta nueva poliarquía mundial que estamos viviendo y que vamos a vivir cada vez más y más terrible, aunque parezca que haya grandes poderes, hay una poliarquía fenomenal, empieza a desaparecer el concepto de soberanía. Porque los estados interrelacionan, entonces el concepto de soberanía es un concepto del Estado-Nación. Y el Estado-Nación, ¿cómo se conformó? Para diferenciarse de quién? De la Iglesia. En la tierra, en el poder y en la religión. Pero no mataban a Dios. La modernidad no mató a Dios. La modernidad, la primera modernidad no mata a Dios. Sino que antes el poder venía de Dios, al Papa Jesucristo. Y el Papa lo concedía por gracia al emperador o al rey que se le cantaba. Estoy tratando de explicar lo más sencillo posible. De ahí Carloma, Agno, etc. Ahora, el poder, hay dos teorías. El mandato de derecho divino, que ustedes lo habrán visto todos los que estudiaron mi historia, etc. Que el poder viene de Dios al rey. ¿Entendieron? Que el rey, entonces dice, dar al César lo que es el César, a Dios lo que es de Dios. El poder para la Iglesia, para las creencias, viene de Dios al vicario de Dios, que es el Papa. Esto no es todo, ¿verdad? Nada de verdad es todo esto. Pero bueno, estas son las ideas, ¿está? Estas son las ideas que marcan las cabezas. En el otro no matan a Dios. Sino que el poder sigue viniendo de Dios, pero de Dios al monarca. Y en las tesis más democráticas, el poder viene de Dios al pueblo. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Y del pueblo al monarca. Pero siempre es el monarca. Es un tiempo moderno con un Dios que se abaja y un hombre que se le va. Pero no es un tiempo sin Dios. ¿Está claro? De un tiempo en que Dios lo era todo, en tanto cielo, en tanto adentro y en tanto organización política, pasamos a un tiempo donde la iglesia como vicaria de Dios se abaja, se enaltece las monarquías absolutas, pero Dios está ahí. En los primeros modernos, en las primeras filosofías modernas, Dios no desaparece, ni en Descartes. Yo pienso, por lo tanto, existo. Dios no desaparece. En todo caso, Dios empieza a estar en competencia con el hombre que se va levantando. Dios baja y el hombre sube. Este es el curso que vamos a dar. Porque me pareció muy bien esto, porque mezcla y podemos entender mucho. El siglo XX, esto es siglo XIV, XV, XVI, XVII, Arreglame Revolución Francesa, XVIII, XVIII. El XVIII comete un acto que según cambios, a mí me cambió la cabeza con el suicidio, cambios. Yo estoy, miren que ya a esta altura la cabeza me digo que no cambia, pero yo siempre cambio. Me mató. Entonces, miren lo que dice Caños en el hombre rebelde. Cuando, en Francia, no estoy hablando en un sentido oligárquico el tema, ¿eh? Ustedes referiénselo con esto. Hay una modernidad con razón, con un Dios que se emancipa de Dios, que se va haciendo cada vez más hombre, que divide la política de las creencias, pero que todavía cree. No es un mundo ateo. No es ateo. Es más, Einstein todavía dice, Dios no juega los dados. Miren, estamos en el siglo XX. Ahora, fines del siglo XIX y XX, perdón, siglo XVIII. Caños. Esto yo no lo tenía, lo pongo ahora. Dicen que cuando guillotinan al rey de Francia, guillotinan a Dios. Porque Caños dice esto. Él no, obviamente el maripitista, él no es monárquico. Él lo que dice es esto. Si el poder venía de Dios al rey, o del rey al pueblo, del Dios al pueblo y a Dios, cuando guillotino al rey, guillotino en realidad a Dios y lo dejo al hombre solo en la asamblea. La relación entre el rey de Francia y Dios... Más cerca, mi creo. Y Dios viene del primer bárbaro que se confía. Le presentaste francés porque hay muchos que no te conocen. Es profesor del liceo en Francia, sociólogo. Es mi alumno preferido porque está en todas las clases. Sí, Florices es uno de los ocupantes de Francia cuando se cae justamente el imperio romano de Occidente. Está en una gran batalla. La religión católica ya existe, tiene fuerza, pero él, él tiene todos los dioses que se conocen. En medio de una batalla, habla con el obispo y le dice, yo acepto de ser católico y conmigo se va a convertir toda la población que llevaba consigo y gana la batalla. Y a partir de este momento se considera que el rey de Francia tiene la buena vista de Dios hasta el punto que siempre se va a decir que de todos los reyes de Europa el rey de Francia fue el rey privilegiado. Y llega a lo que decía la doctora Carrió que cuando se mata al rey en el 16 desaparece todo a tal punto también que después cuando el hijo muere asesinado por los guardias que no es borracha viene su hermano que va a ser Luis XVIII que él va a considerar que nada pasó ni Napoleón ni Largo viene después el hermano menor que es Carlos X que va a tener exactamente la misma opinión pero después hay revoluciones y Luis Felipe que va a ser el rey a partir de 1830 no va a ser más rey de Francia en relación con Dios sino el rey de los franceses y a partir de él se cae en 1848 y empieza la época moderna y si no está Dios ¿quién está? el hombre ¿qué del hombre es? la razón la modernidad es la sustitución de Dios por la razón como Dios o sea el positivismo el empirismo el positivismo ¿me entienden? entonces ¿qué va a dar lugar también? a dos teorías emancipadoras enormes que son judeo-cristiana de punta a punta a tal punto que algunas son inglesas y otras son más inglesas y masonas le diría yo ¿ustedes saben que los masones hacen lo mismo? pero con conocimiento gnóstico ellos hablan del gran arquitecto que es Dios es como una iglesia paralela o filantrópica liberal ¿está? pero lo mismo esto ellos tratan de o vienen de los ingleses el liberalismo traducción judeo-cristiana cristiana de doctrina emancipadora por la razón por la libertad fundada en la razón que incluso se puede acoplar con creencias esta es una corriente emancipatoria la otra pone en el lugar de Dios el proletariado y su constructor es un judío de punta a punta que es Max y cuando ustedes leen el 18 brumario el apocalipse final es después la nueva tesis que para los católicos o para los creyentes o para los judíos es la venida del Mesías para él es la venida del proletariado y de un mundo igual y sin clases que es lo mismo que decir cuando venga el Mesías que es igual ya ahora para los judíos y para los cristianos todos seremos iguales ante Dios ese mundo sin necesidad y con libertad e igualdad es el Marcelo pero hay sustitución esta va a ser la gran discusión por ejemplo en Europa en la propia Francia entre la educación laica y la educación católica que la vamos a tener nosotros acá no se trata de distintas creencias muchachos sino que se trata de corrientes de las mismas orígenes donde en un marco está el liberalismo y el socialismo libertario socialismo libertario el social liberalismo el liberalismo social cuatecuto los socialistas en la Argentina han sido siempre liberales los conservadores en la Argentina han sido liberales los radicales en la Argentina han sido liberales por eso no hay dos más liberales unos menos sociales el otro más social que Leandro Enerlen y Lisandro La Torre porque es esa corriente y la otra corriente y la marxista marxista levinista hasta ahí está el inesopuerto está Lenin es un humanista Lenin no es un un ateo en el sentido no es un canaller que es esta luna ¿verdad? porque ahí después vamos a tener la historia de los canallas en todo entre los liberales los socialistas los etc pero lleguemos ahí por eso yo digo algunas cosas en ese libro que escandaliza y que digo pero si el marxismo es judeocristiano pero si cuando habla de lo que no termina de morir y no termina de nacer es la metanoía judía y cristiana si no hayas escribido después hasta las palabras son las mismas por eso yo me voy a la universidad de ciencia política y me aplauden porque yo hablo de Gramsci y queda muy bien hablar de Gramsci pero yo estoy hablando del evangelio ¿entienden? y todos me aplauden porque Gramsci es también un evangelizador en el fondo son todos redentoristas ¿están? ¿qué quiero decir redentor? todos quieren todos piensan hasta Stalin hasta Hitler vamos modernidad ¿eh? porque ahí empieza lo peor de la modernidad de la razón y de la máquina ¿eh? hasta yo le diría primera guerra mundial ahí están todas las vertientes todas las luchas por eso todos los ideales todas las confrontaciones ahí están los radicales los radicales no como en Argentina radicales en el sentido de su conducta yo soy una radical ¿verdad? yo vengo ahí yo hice una transcolación una reencarnación no sé dónde pero soy una liberal o socialismo libertario es todo eso es pero paralelamente ya empieza una deconstrucción de la razón y esa deconstrucción de la razón que empieza en el romanticismo termina en eso que todavía rescata a Jesús pero ya no a la iglesia y ya no a Dios pero aquí además dice y ya rompe la propia razón moderna es el que dice miren sólo hay voluntad de dominio no hay razón es el grande constructor de la modernidad misma pero cuando uno lee bien cuando uno lo lee bien no como lo quisieron leer otros porque siempre se usa el texto ni salva a Jesús y él termina en un hombre tan solo que exige una nueva ética es decir exige del hombre ya solo sin Dios una una mística pero no en el sentido de relación de Dios sino de una un ascetismo moral es decir al hombre solo le corresponde construirse en un ascético no en buscador de placer después pero ya lo mató a Dios y ya mató la razón y ya después otros van a decir que ese poder individual ya es poder colectivo y que solo existe la voluntad de poder colectivo Kammes Alemania y ya va a estar la razón totalizadora de Hegel por eso cuando Cristina Kirchner que dice que Hegeliana no entiende yo entiendo Hegel está lo que está diciendo es que creen la voluntad totalizadora no se olviden nunca que la más reciente formación que después era el fruto con Stalin es Hegel es Hermanófila Rusia entonces de ese hombre solo y sin Dios que va a una ascética para construir algo en esa soledad brutal que es la existencia a la voluntad de poder a la voluntad totalizadora a la razón totalizadora a la disciplina totalizadora a la técnica a Aztec a los gulag de Stalin y a las matanzas de Mao de poco que el hombre que mató a Dios usó la razón instrumental técnica al servicio de la destrucción de la humanidad y va por más en consecuencia el siglo XX ya sin Dios ya no es el existencialismo de Kierkerger que es un existencialismo místico sino el existencialismo ya francés las moscas y se diga nada ya nada y la tierra se convierte en holocausto de aquel hombre que se enaltecía mientras Dios bajaba pero Dios estaba hasta que lo mataron hay un tango ay son tantos mudos ¿no? que está linda esta parte ¿viste? porque yo no puedo de la poética pero hay un tango que se llama un semejante de la que del área de la que es impresionante dice lo han secuestrado adiós ya nadie paga su rescate esa carta la charla ¿viste? pero ya la charla está muy vieja la hermosa ya no sirves a cantarte oficial para cantar a un semejante ¿está? entonces en ese tiempo en ese tiempo es también donde pinta me van a ayudar ustedes porque Picasso el Garnica y el Garnica ¿recuerdan el Garnica? vayamos al Garnica pongamos la imagen del Garnica y también lo que tira es la bomba está la electricidad es decir que una civilización dominada por la técnica es decir con la razón instrumental termina en la destrucción humana ese es el Garnica de Picasso que una ciencia al servicio del poder puede destruir el mundo de esto vamos a hablar de la posmodernidad vamos a hablar de nosotros vamos a hablar que somos hijos de la escritura que somos hijos de la imprenta que ellos son hijos de una nueva era donde miran por imagen y de la imagen van al texto nosotros vamos del texto a la imagen de esta nueva imprenta democratizadora pero que además puede ser puesta al servicio de la mayor dominación o de la mayor libertad porque la técnica es neutra del inicio ya de una tercera guerra mundial no convencional del lugar del hombre porque lo que sí queda claro y esto vamos a hablar de la modernidad de esa cárcel de disciplinamiento del panóptico de ventas de la crítica de Weber de Adorno de Ocker no sé yo de todo para terminar a fin de año en la necesidad de el hombre de volver a bajarse no sé si para enantecer a Dios pero sí en lo profundamente humano que tiene el hombre y para los que creemos para volver a enaltecer a ese hombre profundamente humano que en todo caso encarnó en Cristo en Buda y en tantos otros volver a ser hombres el regreso al humanismo desde el punto de vista de un pluralismo de creencias pero también un abajamiento del mundo que somos nosotros un mezclarnos con la tierra como decía que para nacer del mundo nada este es el servicio del curso y vamos a tomar algunos que no hay uno ahora yo en la Semana Santa ustedes saben que esto es aprovechen para leer el libro que les va a ser bien en la Semana Santa y el que consiga el hombre rebelde lea lo la prohibición de la asesina porque lo que está pasando en la Argentina es esa primera parte de ese libro ¿quién es el autor? un gran moralista un premio Nobel de literatura un gran entre los grandes y un ser humano un enorme ser humano y bueno y después y ya vamos a empezar con Descartes y vamos a empezar con lo que dio lugar al racional en un modo jueves que viene es pago entonces pasamos a después de Semana Santa porque yo jueves santo estoy en retiro llegó una semana antes ya me voy con Dios vuelvo vuelvo y les digo una cosa que estaba haciendo una parte histórica y un pésar histórico para todos así que disfruten de la hondura de estos días no hay muchas cosas para poder disfrutar de la resurrección y del canzamea de la salida de Gincha que así sea gracias gracias gracias